Esta técnica ahora está prohibida porque no vale coger las piernas. Es una catagruma que significa ruedas sobre los hombros. Ya no se puede hacer porque ahora veréis que la acción es cuando ella viene, yo, la subo última. Fijaos, es importante. Aprovecho ese equilibrio cuando ella viene. Si no es difícil, a ver, no puedo generar. Por ejemplo, ella tiene que dar un paso. Cuando da el paso, lo que hago es, y cuando me voy buscando espacio, como está habiendo otras veces, hago, ahí. Y ahora, desde aquí, ella pasa con mis hombros. Y conforme está pasando, yo subiendo. Y vuelvo a caer. No tengo que hacer fuerza. Yo la levanto, yo primero la levanto, y luego ya me tirando. Ahí, cuando viene, fijaos, esta mano desequilibra. Fijaos, se ha puesto como un troco, y es muy fácil pasarlo. Hombre, si las piernas ya están llegando, es así. Podemos tirar más bajito. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que como es de competición, ya no vale, ya no sabe. Es que se me va a ca... A ver, a ver, a ver. Ya no sabe, ál. y y solo pasa por los ojos puedo levantar, puedo si Buke se pone recto en el mismo problema es necesario levantarlo ¿y cuál es la variante? mira, luego nosotros hacíamos yo aquí en Buke desde aquí vale está muy bien yo quiero a muchos armillados que hay que competir me reventaban me voy a soltar esta mano es que si no tengo medio que agarrarle la cabeza